Música Bien por dentro Muy bien, la vez viene mano, mano que mete el centro ¡Gol! 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 ¡Azo del Real Madrid! ¡Era un jugador de Leo! Y ya hay que seray no le puede cazar. Ahí sigue ayer, otra patada que le tira. Sigue el contragolpe ayer. ¡Madre mía! ¡Qué contragolpe! ¡La para de él! La sacan bajo palos, otra vez muerto... ¡Paracio! ¡Gol! GOOOOOOL GOOOOOOOOOOOL GOOOOOOLR GOOOOOOOL Gol, 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 gol. Se va Palacios a abrazar a Álex Jiménez porque casi, casi es suyo el gol. El hombre lleva el de Palacios, pero la firma... Puede presionar y hacer el campo muy pequeño al Sporting. Ojo que en el centro. Rápido madrugador, solo rápido el despertador para el equipo de Frank Beltrán. Primer minuto de partido, llega el primero. Lo marca desde Soria para Madrid, lo marca César. Bien, ahora la recuperación para César. César adelantaba con Ángel, Ángel Carvajal gira, da la vuelta a César. Uy, qué balón para Borja, Borja en el mano a mano, llega César. Gol, gol de César para el Real Madrid. Para poner tierra de por medio, para hacer su segundo en el partido. Iniciaba la jugada Ángel, Ángel para César. Cierra del Real Madrid, jugando entre ellas para Álvaro, buen detalle. Álvaro, 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 Álvaro. Ha roto el espacio, César, gol. Rompió completamente la muralla. Álvaro Rodríguez con ese quiebro. El 1-2, para filtrar el pase, para enhebrar la aguja, para encontrar... ...a fin de semana. Una pena porque ya se le hubiera rubricado el primer equipo con victoria también. Ojo, el disparo... ...el Real Madrid. Golazo de Abraham para... ...el cuarto del quinto... ...ay, ay, 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 ay... ...el peligro de César, César la pone, Ángel, gol. Gol del Real Madrid, marca el segundo el equipo de Fran Beltrán. El corazón a la grada, el corazón a la cámara de Ángel. A bajar el ritmo, la intensidad... Ojo, que viene Álvaro Jiménez, por la parte derecha viene Álvaro, Álvaro, Álvaro que se marcha, buen detalle, buen autopase de Álvaro. Golazo, golazo de Álvaro el sexto para el Real Madrid, el autopase muy bueno de Álvaro, definición. Se la deja Carvajal, puede buscar el lanzamiento para Marco Calón, el tiro de Mar... ¡Qué golazo de Mar... ¡Sí, señor! ¡Golazo! ¡Golazo de Marco Calón! Fantásticamente bien. Samu Expósito, que esta puede ser buenísima. Ahí está Palacios, se la deja de nuevo a Samu, Samu que puede marcar el cuarto... ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Para adentro! Gol del Juvenil B para matar un partido extraño. Vamos de volante, viene, viene, viene con el... ¡El freno, viene César! ¡Gol! ¡Gol! De nuevo del Real Madrid, gol. La da, ojo, que quiere desnivelar la balanza, que sale por el perfil izquierdo, buen centro, Carvajal. ¡Muy bien! ¡Gol! Del Madrid, gol de Carvajal, la puso por la izquierda. ¡Por la izquierda! ¡Gol! y para su portero a luciano para cesar palacios perdona rodrigo el disparo de cesar palacio otra vez está por no le va a llegar el disparo de peces y vamos a ver el gol del real madrid en esa jugada se había escuchado un silbato y 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